En materia de derechos fundamentales hacia las mujeres, yo creo que se ha avanzado. Creo que decir que no se ha avanzado nada, que está todo igual, eso es falso. Y así como creo también que decir que está todo bien, o que se ha avanzado muchísimo, también es falso. Creo que han habido avances, pero por ejemplo, es inconcebible que a estas alturas de la vida tengamos todavía estas terribles cifras de violencia hacia las mujeres. Es inconcebible que todavía se discriminan las mujeres porque van a ser madres en nuestro sistema de salud. Es inconcebible a esta altura de la vida que una mujer gane menos plata que un hombre haciendo la misma pega. Entonces hay cosas todavía que mejorar, muchas cosas todavía que mejorar, pero ojo, sí se ha avanzado en algunas otras.